¿Cuál es la principal diferencia entre un trabajador que cobra su sueldo a través de un rol y otro que recibe sus ingresos a través de facturas? Ambos tienen que pagar el impuesto a la renta, pero el que factura tiene una ventaja. Puede deducir los costos de operación de su actividad, algo que no le está permitido a alguien que trabaja en relación de dependencia. En relación de dependencia, uno va y compra una impresora, por algún ejemplo, y la impresora no es deducible de la actividad. Simplemente porque uno vive del sueldo de los que están en relación de dependencia. Pero los profesionales dicen, sí, ok, yo he facturado, pero yo tengo este costo de operación. Sobre la diferencia sí me toca hacer exactamente lo mismo, declarar el impuesto a la renta y pagar de acuerdo a la tabla que recientemente se ha aprobado. Pero hay un segmento en particular que puede verse severamente afectado, y es el que comparte ambos mundos. Es decir, el que trabaja para una empresa y que por otro lado también factura de forma independiente. Si a estas personas la empresa les descuenta el impuesto a través del rol y además aportan con la retención en la fuente por sus facturas, podrían terminar pagando más dinero del necesario al SRI. Y ahora, a diferencia de años anteriores, ese excedente no se va a poder recuperar. ¿Ya se puede pedir la devolución de los impuestos? Ya el Servicio de Rentas Internas no va a procesar esas devoluciones. ¿Y entonces? Van a quedar como créditos. ¿Van a quedar como créditos? Van a quedar como créditos. ¿Para los años siguientes? Para los años siguientes y de acuerdo a la ley, pues hay un tiempo para el cual se pueden aplicar y me parece que son siete años. Con esto surge un problema adicional y es que con esta nueva forma de cobrar los impuestos podría desincentivarse la entrega y la exigencia de facturas. Porque por un lado, a quien vende le conviene no facturar porque no paga IVA. Y a quien compra ya no le interesa pedir tantas facturas porque ya no las puede deducir todas de su pago del impuesto a la renta. Esto podría provocar que exista un incremento de la informalidad y sea caldo de cultivo para la informalidad y la otra parte de la economía subterránea, el contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando de informalidad, a él le preocupa justamente eso. No solo que se incremente, sino que este aumento impositivo no va dirigido a regular a los que no pagan, sino a sacarle más dinero a los que pagan de forma puntual. Debió haberse pensado cómo aumentar la contribución de la informalidad a la parte impositiva. Yo creo que se impone un análisis en el país para empezar a buscar un esquema tributario descentralizado. Pero por ahora el esquema está ya decidido y en marcha. Y se espera que genere mil novecientos millones de dólares para el presupuesto estatal.